Saca la conclusión que quiere hacer todo lo que escupa Si te tiro a sangre después nunca me disculpo Duto, vas a ser mi discípulo Con un par de calos pálidos como en crepúsculo Dentro de mi cúpula solo caben reales Mis reales no se mueven por los materiales Razones pa' dejarte muerto están lloviendo a pares No me pares que vengo saltándome todas las señales Y a mí no me señales, no me faltes al respeto Aprieto los puños cuando esto no me sale Purchas a los maricones siendo experto en jugar al teto Te juzgas por ser diferente, todos son iguales Vaya mierda de amistades que se van robando Ya las caras van de buenas, ya las espaldas se están criticando Lo hacen entre ellos y eso no me está sorprendiendo No sé si podría seguir aguantando Me arruino siempre, no me verás apostando Y en caso de que gane nunca me va a ver fardando Mucho menos colgando fotos de billete y fardo Lentamente los voy masticando, domesticando Y yo subestimado, en ocasiones traicionado Los obstáculos en el camino no están superados Seguimos tropezando entre cortinas de humo colocados Me siento satisfecho con lo que he hecho Soy la bala que se te clava en el pecho Que no sale por la espalda y te mata lentamente Estoy aquí pero estoy en mi presente Mi corazón latente ya no late como siempre Está oscurecido por la sociedad y también por la gente Si todos somos humanos dime quién es nuestro sirviente Pues la vieja que te llena el vientre, rima ardiente Mi habitación con olor a estupefacientes Me siento diferente, asume las consecuencias y después sé consecuente Dime la verdad, más cuentos no me cuentes No fardes de amantes Que entonces el plan se te tuerce como siempre Besos con sabor a veneno de serpiente Me dejó solito pero me llama cada dos por tres Diciéndome que se arrepiente Ahora me llama cada dos por tres Diciendo que no fardes de amantes Que entonces el plan se te tuerce como siempre Besos con sabor a veneno de serpiente Me dejó solito pero me escribe cada dos por tres Diciéndome que se arrepiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video